La noche que te pides del balcón Una nupe triste y negra me cegó Por ese sucio oscuro callejón Por eso Patinero trae otra copa Yo quiero estar en otra Patinero una y otra más Patinero trae otra caña Yo me quedo esta mañana Patinero una y otra más De lo orgullo y de lo digno me olvidé Me dejaste en la locura y perdición La noche que te pides del balcón Una bupida triste y negra me quedó Por eso Patinero trae otra copa Yo quiero estar en otra Patinero una y otra más Patinero trae otra caña Que yo me quedo esta mañana Patinero una y otra más Patinero trae otra copa Yo quiero estar en otra Patinero una y otra más Patinero trae otra caña Que yo me quedo esta mañana Patinero una y otra más 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 Patinero una y otra más